El año pasado Yo no sé si esto era bien distinto antes. O sea, mi papá creció acá, mi papá fue a la escuela acá con los hijos de los pescadores, de los agricultores. Es una lástima que no venga nadie. Papá, no nos están pidiendo ayuda. No, no. ¿Seguro? La casa está en venta hace meses, pero no ha venido nadie a verla. Está hecha mierda. Ahora, esta casa la voy a vender al precio que vale. Cuando yo reciba esa parte, entonces la voy a vender más barata para poder ayudar al tío, ya que nadie lo va a hacer. Qué generosa. ¿Qué generoso tú? Dejando a esas personas ahí tiradas al medio del lago, ahogándose. ¿La querés provocar? No le hagáis caso. Nosotros llegamos hasta acá. No puedo pasar allá. Voy a encender el motor y avanzar un poco. Cállate, imbécil. ¿Pensabas que todo el mundo te quiere robar? Son peligrosos. No lo conocen. ¿Adrián? Me tratáis como si tuvieras Nora acá, Camilleo. ¿Vos crees que te vengo a robar, coche de tu madre, ah? Estamos hablando de una persona pelotilla. Voy a dejar de pensar en ti. Estoy en mi casa aquí, en el sector de la poza del lago. Y tú con mi dos hijas entraron los tipos a mi casa. ¡Padre! No te han hecho nada. ¡Muyante de mierda! ¡Tere! Ayúdame, convence a tu hermana que salgamos de acá. ¡Tere! ¡Salta ahí! ¡Salta ahí! ¡Tere! ¡No te han hecho nada! 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 ¡Ayuda! Pase lo que pase, no se muevan de acá.